Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien y espero que también se hayan mantenido estudiando y revisando un poco la fisiología. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo funcionan los músculos, cómo estos se contraen, cuál es el mecanismo por el cual sucede esto, y a su vez también cómo es que el estímulo llega hacia el músculo para que pueda realizar su acción. Anteriormente habíamos visto y habíamos dicho que los potenciales de acción y los potenciales de membrana son aquellos que rigen todas estas funciones de diferentes tejidos. Ahora veremos cómo lo hacen, mediante un proceso de excitación y contracción, hablando siempre del músculo, ¿verdad? Como bien sabemos por histología, sabemos que el músculo es la unidad mayor y que este músculo se encuentra formado por la unión de varios fascículos musculares. Estos fascículos musculares a su vez no son más que la unión de varias fibras musculares, que es la principal unidad anatómica funcional del músculo, las fibras musculares. Estas fibras musculares a su vez están innervadas, valga la redundancia, por nervios que son mielinizados, es decir, nervios o fibras nerviosas grandes. Estas fibras nerviosas grandes se originan desde el hasta anterior de la médula espinal. Como se originan del hasta anterior de la médula espinal, se los conoce como neuronas motoras alfa o motoneuronas. Ellas son las que se encargan prácticamente de hacer funcionar a los músculos. Cuando una neurona dirige su acción desde el hasta anterior de la médula espinal, aquí me olvidé poner hasta anterior, esta se dirige exclusivamente hacia el músculo, pero antes de llegar al músculo, normalmente este acción mielinizado se divide en tres o cuatro ramitas, que son terminaciones nerviosas. Estas tres o cuatro ramitas se encargarán de innervar a las fibras musculares. Aquí tenemos un músculo, sabemos que el músculo está formado por varias fibras, que se extienden desde un extremo hacia el otro extremo de toda la masa muscular. Todas estas ramitas que da el acción van a ir a una fibra. De esta manera, un acción puede innervar entre dos o tres fibras musculares. Esto se da principalmente para músculos pequeños que requieran de un control fino, como por ejemplo los músculos laringios, en donde un solo acción está innervando únicamente de una a dos fibras musculares, máximo hasta tres fibras musculares, o sea, tres células. Mientras que otros axones, que se dirigen a músculos que son mucho más grandes, cuando llegan cerca de la fibra, se dividen, o del músculo, se dividen en varias ramificaciones, que serán en números más o menos de 100 a 200. Es decir, que todas esas ramitas que proceden de un solo axón, estarán innervando 100 o 200 fibras musculares. Por lo tanto, decimos que, las acciones que dan menos ramificaciones, para menos fibras musculares, son para músculos que requieren de un control mucho más preciso. Ejemplo, músculos laringios. Mientras que las acciones que se dividen de 100 a 200 veces, para 100 o 200 fibras musculares, son para músculos grandes que no requieren un control fino. Es decir, músculos que no están para realizar acciones específicas o tan particulares. Como por ejemplo, podemos citar al músculo soleo, grandes músculos de la pierna. Sea cual sea la cantidad de ramificaciones que da un axón, siempre que llega a la fibra muscular, esta forma una unión con ella. En donde existe un terminal presináptico que corresponde al axón, o a la ramificación de la axón, y un terminal posináptico que corresponderá a la membrana de la fibra muscular. Más o menos aquí nos estamos dando cuenta como llegaría un axón a las fibras musculares, una vez que da sus ramas. Y acá, en la imagen de acá, tenemos más o menos como se vería un poco más grande. Y si lo queremos ver ya en su totalidad, al microscopio electrónico, podremos ver más o menos esta imagen, que lo vamos a explicar en un momento. Entonces, la unión del terminal neuronal con la unión de la fibra muscular, se la conoce como unión neuromuscular. También se la ha denominado como unión mioneural, que es lo mismo, solo que está al revés, invertidos los nombres. Al axón, que inerva de 2 a 3 fibras, o que inerva de 100 a 200 fibras musculares, más las uniones neuromusculares de cada una de esas ramas, se las denomina como unidad motora. Veamos un poquito más grande esta unión neuromuscular para ver cómo está formada. La unión neuromuscular está formada de la siguiente manera. El axón, o la fibra, o la ramificación del axón, llega a la membrana de la fibra muscular. Diremos que esta es la fibra muscular. Cuando llega la terminación nerviosa, la fibra muscular se invagina sobre sí mismo. La membrana de la fibra se invagina sobre sí mismo, permitiendo que el terminal presináptico que corresponde a la ramificación pueda ingresar un poco hacia ella. De esta manera, con la invaginación que se forma en la fibra, se la denomina como gotiera sináptica. También se la ha denominado como valle sináptico. En el fondo de la gotiera, que es todo el espacio que hay invaginado de la membrana de la fibra muscular, existen otras pequeñas invaginaciones que se denominan hendiduras neurales. Entonces, toda esta pequeña invaginación de la invaginación mayor de la membrana de la fibra muscular se denomina hendidura neural. En la fibra nerviosa, justo en la terminación, existen numerosas mitocondrias. Ya veremos para qué sirven estas mitocondrias. Pero de forma muy general, estas servirán, como bien ya podemos saber, para la formación del ATP, que servirá para poder crear o formar el neurotransmisor que se encargará de estimular a la fibra muscular. Y este neurotransmisor que se encarga de estimular a la fibra muscular será a nuestra amiga la acetilcolina. El espacio que hay entre el terminal presináptico, que es la neurona, y el terminal postsináptico, que es la fibra muscular, existe un espacio que se denomina espacio sináptico. Esta estructura es muy similar a una sinapsis entre dos neuronas. La diferencia es la invaginación de la membrana de la fibra muscular. Una vez sabiendo todo esto, veamos entonces cómo es el proceso de excitación de la fibra muscular. Para esto, vamos al gráfico que tenemos aquí, donde tenemos el botón presináptico, la hendidura sináptica, y posteriormente el botón postsináptico, que es la fibra muscular. Todo esto es fibra muscular, la membrana invaginada, es decir, todo esto es la gotera sináptica, y por acá tenemos ya lo que son las estructuras de la membrana presináptica. Entonces, veamos cómo va esto. Primero, sabemos que para que se pueda originar un potencial de acción debe haber un estímulo. Por lo tanto, supongamos que un estímulo haya viajado a través de esta neurona, el estímulo o el impulso nervioso llega justo a la terminación. Cuando llega la terminación, estos cambios de potenciales a través de la membrana hacen que los canales de calcio que se encuentran en las terminaciones, estos son canales de calcio, que normalmente deberían estar cerrados, se abran, permitiendo que el calcio que se encuentra fuera de la célula ingrese hacia el interior del botón presináptico. ¿Por qué sucede esto? Recuerden que a nivel extracelular el calcio es mucho más abundante que a nivel intracelular. Por lo tanto, cuando hablamos de gradientes decimos que el calcio siempre tenderá a entrar hacia la célula por los diferentes gradientes de concentración. Ahora, ¿por qué se activan estos canales de calcio? Recuerden, cuando vimos transporte a través de la membrana dijimos que existen canales que son activados por compuertas y entre ellos tenemos un tipo que son los activados por voltaje. Por lo tanto, esos cambios que produce el impulso nervioso hacen que estos canales activados por voltaje se abran. Y una vez que se abran pues ya explicamos el por qué el calcio tiende a entrar a la célula. Cuando el calcio entra a la célula este calcio lo que hace es activar una proteína una proteína denominada proteína sin asa dependiente de calmodulina. Esta proteína sin asa dependiente de calmodulina a su vez actúa sobre otra proteína denominada proteína sinapsina. Esta proteína sinapsina a su vez actúa sobre unas estructuras denominadas vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas son estructuras que en su interior contienen al neurotransmisor que vamos a utilizar que es la cetilcolina. cuando la sinapsina actúa sobre las vesículas sinápticas que contienen la cetilcolina hacen que esta vesícula interactúe junto a la membrana en la parte de la membrana del botón presináptico y este punto en el que interactúa de la membrana se denomina punto de liberación. Una vez que la vesícula se une al punto de liberación por todos estos mecanismos hace que estas vesículas liberen lo que tienen en su interior es decir liberen el neurotransmisor a cetilcolina. Normalmente se liberan alrededor de 125 vesículas en cada impulso nervioso es decir cada vez que se estimula se liberan 125 vesículas de cetilcolina el proceso por el cual se libera todos los neurotransmisores de cetilcolina desde las vesículas hacia el espacio sináptico se denomina exocitosis resulta que en la membrana de la fibra muscular se encuentran también otros tipos de canales que también son activados por compuertas recuerden cuando vimos transporte a través de las membranas los canales activados por compuertas podían ser activados por voltaje o podían ser activados por sustancias químicas o ligandos que en este caso será un neurotransmisor como por ejemplo la cetilcolina entonces aquí tenemos justo en la membrana de la fibra muscular un receptor de acetilcolina este receptor de ACH como su nombre lo está indicando va a recibir al neurotransmisor que estamos estudiando que es la acetilcolina una vez que se une al receptor de acetilcolina hace que el canal que permanece normalmente cerrado en estado de reposo se abra y cuando ese canal se abre fuera en el espacio sináptico que también sería el espacio extracelular tenemos a nuestro amigo el sodio este sodio recordemos nuevamente que por gradientes de concentración que se encuentran en el líquido extracelular si se abren estos canales que permiten que el sodio pase obviamente irá desde el extracelular hacia el compartimento intracelular por la diferencia de cantidades que hay a nivel de estos compartimentos por lo tanto el sodio pasará del espacio sináptico que es extracelular hacia la parte interna de la membrana de la fibra muscular haciendo que se genere un potencial de acción local recuerden que si normalmente el potencial de la membrana de la fibra muscular es de menos 90 milivoltios comenzará a hacerse positivo por la entrada del sodio a este nivel generando este potencial de acción local que se lo ha denominado como potencial de acción de la placa terminal o también de la unión neuromuscular cualquiera de los dos nombres este potencial tiene un umbral que fluctúa más o menos entre 50 y 75 milivoltios cuando se genera este potencial de acción local de la placa terminal a su vez hace que cuando pasó de negativo a positivo la membrana interna actúa este voltaje sobre otros canales que también se encuentran a nivel de las hendiduras neurales que son los canales de sodio activados por voltaje estos canales de sodio activados por voltaje también se abren ya que responden a esos cambios de electricidad que hay dentro de la membrana gracias al sodio que ingresó por los canales activados por ligando de acetilcolina entonces el sodio que ya comenzó a entrar en el potencial de acción local también entrará mediante los canales de sodio activados por voltaje y de esta manera hará que del umbral de 50 a 75 milivoltos que teníamos continúe elevándose es decir pase de menos 90 incluso a mucho más positivo y este se propague a lo largo de todo el resto de la membrana de la fibra muscular recordemos cuando hablamos de la propagación del impulso nervioso la propagación del impulso nervioso se realizaba de forma adyacente es decir que si nosotros estimulamos un punto de la membrana lo que está cerca también comenzará a despolarizarse debido a la acción que ejercimos al inicio resulta que hablábamos en este caso de un ejemplo de una neurona sin embargo ahora vemos que no solamente este proceso se da en las neuronas sino que también se puede dar a través de las membranas de la fibra muscular entonces de esta manera se excita todo el resto de la membrana tanto de un lado como para el otro lado y posteriormente de esto ocurrirá el proceso denominado contracción que es un proceso aparte pero que lo vamos a ver por lo menos la primera parte a continuación después de esto muy bien supongamos que haya ocurrido ya la contracción todo el proceso de contracción una vez que ocurre todo el proceso de contracción debe haber algo que frene la contracción porque si nosotros seguimos estimulando y seguimos haciendo que se libera acetilcolina el músculo seguirá contrayéndose sin cesar ahora que es lo que limita la acción de la acetilcolina existe en este espacio sináptico que corresponde al espacio extracelular una pequeña enzima que se denomina enzima acetilcolinesterasa que corresponde a la primera forma de eliminación de la acetilcolina de este espacio esta enzima acetilcolinesterasa lo que hace es actuar sobre la acetilcolina cuando actúa sobre la acetilcolina divide la acetilcolina en dos compuestos en colina y en acetato el acetato es utilizado para otras rutas metabólicas que lo veremos posteriormente o que lo verán en bioquímica mientras que la colina es reutilizada esta colina reusada va a entrar nuevamente en el terminal presináptico es decir va a entrar hacia la neurona con la finalidad de que? de volver a formar acetilcolina ahora ya que topamos este tema veamos rapidito como se formaría la acetilcolina dentro de la de la neurona existe una mitocondria o existen varias mitocondrias al momento que la colina ingresa dentro del terminal presináptico la mitocondria aporta con una pequeña un pequeño compuesto que se denomina acetilcoenzima A esta acetilcoenzima A se une a esta colina y forman acetilcolina la enzima que actúa para convertir la acetilcoenzima A y la colina en acetilcolina se denomina colina acetiltransferasa y en esta reacción ocurre algo también muy interesante y es que la acetilcoa se separa de esta coa es decir solo se utiliza la parte de acetil y la colina para formar acetilcolina y esta coenzima A que queda libre nuevamente es recaptada por la mitocondria para formar otra vez acetilcoa ¿para qué? para volver a formar acetilcolina siempre y cuando la colina que ya se deshizo al escindir perdón que se formó al escindir la acetilcolina ingrese nuevamente a la neurona y la segunda forma de eliminación de la acetilcolina de todo este espacio es que la misma acetilcolina lo que haga es difundir hacia el exterior de todo lo que es el valle sináptico es decir que de aquí solita se riegue hacia puntos externos de la gotera sináptica y de esta forma cesará el proceso de contracción olvidaba mencionar que el proceso en el cual la colina ingresa del espacio sináptico al terminal se lo hace por medio de transporte activo y como es por medio de transporte activo por lo tanto a este nivel se está consumiendo ATP ATP necesario para la formación perdón ATP necesario que se extrae gracias a la mitocondria de ahí sale la energía y obviamente al final de toda la contracción a nivel de la fibra muscular se cerrarán los canales de sodio y dará paso a que el potasio comience a salir de la célula y ahí si finalizará totalmente el proceso de contracción y así es como se da todo el proceso ahora existen fármacos que pueden actuar a nivel de la unión neuromuscular y pueden modular toda su función de esta manera tendremos varios tipos aquellos que estimulan y aquellos que bloquean aquellos que estimulan la unión neuromuscular lo pueden hacer de dos maneras la primera forma será a través de una acción similar a la acetilcolina es decir van a actuar a nivel de los canales activados por la acetilcolina es decir aquí todos estos fármacos que tienen acción similar a la acetilcolina tiene la particularidad de que no son destruidos por la acetilcolinesterasa al menos por un tiempo después de esto si serán destruidos pero por lo menos hay un periodo de tiempo que no son destruidos por la acetilcolinesterasa por lo tanto si tienen una acción similar a la acetilcolina y no son destruidos por la acetilcolinesterasa la acción que van a ejercer va a provocar espasmos musculares es decir que la fibra muscular sea estimulada varias veces y con ello pues provocarán estas contracciones repetidas entre los fármacos más comunes de este grupo podemos mencionar a la metacolina podemos mencionar al carbacol y podemos mencionar también a la nicotina el otro grupo de fármacos que mencionamos fue aquellos que se encargarán de inactivar al acetilcolinesterasa por lo tanto serán fármacos antagonistas o inactivación o inactivadores de la enzima ACH-ASA estos inactivadores de la enzima acetilcolinesterasa van a ser principalmente la misma acción provocarán espasmos musculares pero por otro mecanismo obviamente estos espasmos musculares estarán dados porque como su nombre mismo lo está indicando al no dejar que la acetilcolinesterasa actúe sobre la acetilcolina y la escinda la acetilcolina seguirá estando en el espacio sináptico en el valle sináptico y seguirá estimulando los receptores de acetilcolina y por lo tanto seguirá provocando potenciales de acción que despolaricen toda la fibra muscular la diferencia con los fármacos similares a la acetilcolina es que estos inactivadores de la acetilcolinesterasa pueden durar mucho más tiempo entonces como duran mucho más tiempo pueden provocar la muerte esta muerte principalmente es provocada por espasmos laringios y si hablamos de espasmos laringios queremos dar a conocer que el paciente lo que sufrirá será asfixia los ejemplos más claros que podemos mencionar dentro de este grupo serán principalmente la neostigmina y la fisostigmina la neostigmina y la fisostigmina pueden durar varias horas el efecto es de varias horas cabe resaltar que la fisostigmina también se la utiliza como el tratamiento para la intoxicación por atropina la atropina no es más que un fármaco que es capaz de inhibir considerablemente todas las funciones del sistema nervioso al inhibir todas estas funciones del sistema nervioso ponen en peligro la vida del paciente por lo tanto perdón el mecanismo de acción de la atropina será siempre actuar a nivel de los receptores de acetilcolina y de esta manera bloqueando el efecto de la misma acetilcolina la fisostigmina por el contrario si nos damos cuenta inactiva la acetilcolina esterasa al inactivar la acetilcolina esterasa hace que la acetilcolina comience a acumularse en el espacio de valle sináptico y como hay mucha acetilcolina posteriormente terminará desplazando a la atropina y ejerciendo su acción y de esta manera restaura las funciones del sistema nervioso y pues el paciente nuevamente está de forma normal y por último podríamos mencionar a un tercer fármaco dentro de este grupo que será el fluorofosfato de diisopropilo cuya duración ya no será de horas sino que será de muchas semanas y en ese caso ese fármaco si es letal por el espectro contrario tendremos aquellos fármacos que se encargarán de bloquear la acción neuromuscular o la actividad neuromuscular como lo hacen principalmente lo harán actuando a nivel de los receptores de la acetilcolina nuevamente estos fármacos que son bloqueantes pueden ser de dos tipos y se los denomina generalmente como fármacos curariformes los fármacos curariformes dijimos son de dos tipos el primer tipo serán aquellos que se denominan paquicurares y el otro tipo será los leptocurares tienen efectos muy similares cuál es la diferencia entre ambos grupos es que los fármacos paquicurares no son despolarizantes no provocan despolarización mientras que los leptocurares si son despolarizantes como va esto los fármacos bloqueantes paquicurares o no despolarizantes lo que hacen es unirse al receptor de acetilcolina bloqueando la acción de la acetilcolina si aquí está ocupado ya no ejercerá su acción al unirse no activan de ninguna forma los canales por lo tanto el sodio no entrará nunca dentro de la célula por eso son no despolarizantes porque a partir de eso no provocará ningún tipo de potencial de acción entre los paquicurares tendremos principalmente a los al becuronio al rocuronio y también al veneno denominado curare el curare no es más que una neurotoxina bueno extraída principalmente de plantas los leptocurares por su parte dijimos que son despolarizantes como va esto los leptocurares también se unen a los receptores de acetilcolina por lo tanto también bloquean a la acetilcolina al hacer esto esto si activan los canales receptores de acetilcolina al activarlos los abren y como se abren permiten que el sodio si ingrese a la célula por lo tanto si genera un potencial de acción y por lo tanto si despolaricen la célula y si están despolarizando la célula lo que van a provocar serán fasciculaciones musculares muy similares a los espasmos musculares comenzará a contraerse repetidamente el músculo y ustedes dirán pero no se supone que es bloqueante si al inicio provoca fasciculaciones por la activación de estos canales pero posteriormente al pasar el tiempo estos fármacos van a bloquear ahora si los canales y ya no se abrirán nuevamente por lo tanto ahí si producirán el efecto que estábamos hablando que son bloqueantes neuromusculares entre los fármacos más conocidos dentro de esta de esta gama estará uno primordial que será la succinilcolina la succinilcolina se la utiliza también como coadyuvante para dar anestesia así más o menos funcionan los diferentes fármacos a este nivel a la unión neuromuscular si hablamos acerca de patologías podemos mencionar principalmente dos patologías que se pueden dar a este nivel la principal y la primordial tenemos a la miastenia gravis esta miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria la enfermedad autoinmunitaria es decir que está generando el cuerpo valga la redundancia anticuerpos contra los receptores de acetilcolina es decir hay anticuerpos que vienen y destruyen estos receptores por lo tanto no va a tener un lugar donde actuar la acetilcolina es decir H receptores es decir que si no hay actividad de la acetilcolina sobre los músculos se va a producir una debilidad muscular normalmente la miastenia gravis se la puede ir tratando con uno de los fármacos que hemos visto aquí por su acción el que se utiliza normalmente es la neostigmina recuerden si la neostigmina bloquea la acetilcolina y la esterasa hace que haya mayor cantidad de acetilcolina y por lo menos en algo puede ayudar puede activar los pocos receptores que quedan de la destrucción de los anticuerpos anticolinérgicos y otra patología que podemos mencionar es el síndrome de Lambert-Eaton o Lambert-Eaton para los que sean gringos se lo pone bajo las siglas de LEMS esta patología también es una enfermedad autoinmune pero esta vez ya no va a formar anticuerpos con los receptores de acetilcolina sino que los anticuerpos que se van a formar serán para los canales de calcio es decir que estos anticuerpos destruirán estos canales en el botón presináptico al destruir los canales de calcio no van a permitir que el calcio ingrese a la célula y por lo tanto no se va a generar nada de lo que hemos visto con anterioridad si no se genera nada de lo que hemos visto con anterioridad pues el efecto que va a provocar será el mismo que la maestrenia gravis y será la debilidad muscular este síndrome de Lambert-Eaton generalmente se lo asocia a otras patologías de tipo maligno como por ejemplo un cáncer pulmonar microcítico muy bien cabe resaltar que la debilidad que se presenta en el síndrome de Lambert-Eaton será a nivel de la proximidad de los miembros inferiores es decir en el inicio de los miembros inferiores a nivel de las caderas muslos por lo tanto provocarán en el paciente un pequeño signo que al paciente al andar se lo denominará como marcha de pato un signo semiológico característico de esta enfermedad existen fármacos que pueden causar algo similar al síndrome de Lambert-Eaton y entre ellos los principales antibióticos que son los aminoglucócidos estos antibióticos también pueden afectar a los canales de calcio y si afectan a los canales de calcio provocarán síntomas y signos similares al Lambert-Eaton por supuesto ahí ya tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial en estas dos patologías pero provocan algo muy similar después de haber sucedido todo esto vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede o cómo se da el potencial de acción en la fibra muscular o cómo se da